Prepárense para un viaje épico a través del emocionante derby vasco. Hoy, nos sumergiremos en la rica historia, las intensas rivalidades y los emocionantes momentos entre la Real Sociedad y el Athletic Club en España. Asegúrense los cinturones, porque este es un viaje que no querrán perderse. Hola, aficionados a los leones. Viajaremos en el tiempo para traerles tres cosas que tal vez no sepan sobre este clásico español. Y para no perder ninguna noticia del Athletic, deben suscribirse ahora mismo al canal. De esta manera, YouTube seguirá entregando todas las novedades de este juego en primicia. Volviendo a los años 80, una época dominada por el fútbol vasco. La Real Sociedad y el Athletic Club no solo escribieron capítulos, sino que también conquistaron títulos durante el feroz derby vasco. ¿Luchas intensas, giros increíbles y los campeonatos surgiendo directamente de estos duelos? Emocionante, ¿verdad? Ahora, hablemos de los verdaderos héroes en el campo. Del lado del Athletic, leyendas como Telmozarra, Andoni Zubizarreta y Julen Guerrero dejaron su huella en la historia de la liga. Y por el otro lado, la Real Sociedad, con estrellas como Iñaki y Nico Williams, el eterno capitán Iker Munia y el talentoso Unai Simón. Prepárense para momentos de puro esplendor. ¿Y quién dijo que las tradiciones no pueden romperse? La Real Sociedad, aunque mantuvo la política de jugadores vascos, sorprendió al traer a John Oldry en los años 80. Mientras Kovacevic y Kaveci brillaban en el ataque, hoy nombres como Yarzabal, Merino, Méndez y Kubo lideran el camino hacia la gloria. Antes de revelar la información más impresionante sobre el derby, para que continúen recibiendo noticias del Athletic, denle like a este vídeo e indíquenlo a un amigo que también esté apasionado por la historia del fútbol. Ahora, agarren sus corazones para un giro histórico. Durante años, el Athletic tuvo ventaja en la Copa del Rey, pero en 2021, la Real Sociedad rompió la maldición. Una final de Copa pospuesta debido a la pandemia, un enfrentamiento épico y, finalmente, el grito de victoria. Miquel Oyarzabal marcó el gol que hizo historia, dando a la Real su primer título en 34 años. Prepárense para escalofríos. Y ahí lo tienen, chicos, el derby vasco es más que un juego, es una saga de emociones, gloria y pasión por el fútbol. Háganos saber en los comentarios cuál es su momento favorito. ¿Conocían los detalles que se mencionaron? ¿Conocen alguno más? Escriban en los comentarios para mostrar cuánto aman al Athletic. Hasta la próxima, aficionados del Athletic.